Me enamoré Y una luz en los ojos negros fingiéndoselo, mintiendo amor Le revolí el pañuelo, la vi alejarse, después volver Traviesa bizarrona y como huyendo de mi querer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Sombra ligera al resplandor De los candiles, la tensa larga, la boca en flor Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Se va la otra A ver Esa flor solitaria de aquella loma me hace acordar Cuando la mesa el viento del alto verde a su bailar Con el aire de la pollera, la más jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la más jueguera y al fin mujer Y esas tonadas tristes que a veces canto bajo el parral Por olvidar sus cuecas, las rojas flores de su percal Me consuelan porque he sabido que busco olvido el manaltear Me consuelan porque he sabido que busco olvido el manaltear Sombra ligera al resplandor De los candiles, la tensa larga, la boca en flor Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer